En este momento vamos a conectar vía Skype con la doctora Andrea Manjarres con precisamente con la con el tema la COVIDianidad Ustedes saben que la doctora es psicólogo y pertenece a la sociedad de psicólogos nuestro y vamos a ver que nos tiene. Buenos días doctora Muy buenos días chicos, un gusto estar de nuevo con ustedes Caramba, sí, sí Televidentes en este en este día maravilloso amanecer siempre positivos y más que nunca agradecidos cuando tantas personas tienen dificultades de vida, dificultades económicas pues el que estemos bien hay que siempre verlo y esa actitud de agradecimiento nos ayuda mucho a nuestro estado de bienestar Como tú dijiste Francis, hoy entendí que el tema importante era que habláramos precisamente de la COVIDianidad por lo mismo que ustedes han estado comentando desde el inicio del programa nosotros desafortunadamente centramos nuestra atención como país en los procesos políticos sin ningún tipo de precaución, ¿cierto? Muchas personas en todos estos activismos sin ningún tipo de protección y distanciamiento empezando por los mismos líderes políticos de los diferentes partidos y los diferentes candidatos de su momento entonces esto ha traído serias consecuencias Hay un elemento fundamental, los seres humanos tendemos en su mayoría a tener resistencia al cambio esto lo hablamos mucho especialmente en psicología organizacional la resistencia a los cambios, que cuando llega algo entonces me niego a aceptar que eso es así entonces me niego a cambiar mis patrones de comportamiento, mis pensamientos, lo que significan cosas para mí yo entiendo que parte de la resistencia que se ha tenido a la aceptación de la COVIDianidad ¿cierto? A la aceptación de que esto va a durar un buen tiempo en el país así como en el mundo entero, la aceptación de que nuestro tapabocas va a convertirse en parte de... el otro día yo hablaba con una doctora amiga mía yo le decía, oye, antes nosotras las mujeres buscábamos los collares y los aretes, ¿qué nos combina? pero ahora estamos buscando qué tapabocas nos combina, cuál tiene un adornito incluso cuando Vlad demostraba hace un rato las imágenes de las vicepresidentas, ¿verdad? de la actual y de la elección sí, se veía la combinación se veía bien elegante en rojo ese tapabocas y el vestuario de la vice y un botón ahí, ¿verdad? yo vi algo que brilló de este lado exacto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? como decimos popularmente, busquémosle la vuelta ok, me molesta el tapabocas, porque nadie puede decir, ay, qué chévere claro que es incómodo, claro que sudamos claro que a veces sentimos como que no respiramos bien o sea, nadie puede negarlo, ¿cierto? pero tenemos que pensar, ¿qué vale más? un poquito de incomodidad, pero preservar mi vida y la de mi familia porque hay actitudes muy responsables y muchos jóvenes, por ejemplo, piensan bueno, pero a nosotros los jóvenes casi no nos pasa nada yo soy joven y además no tengo ninguna enfermedad no soy diabético, no soy hipertenso no hay ninguna comorbilidad pero ¿qué pasa? que no eres solamente tú quizás tú, afortunadamente, lo tengas pero sin síntomas pero ¿y tu familia? pero ¿y tu mamá? ¿y tu papá? ¿y tus abuelos? ¿y tus tíos? ¿sí? y otras personas a tu alrededor entonces tenemos que encontrar una motivación claro, es incómodo es incómodo claro, es difícil para nosotros recordar la distancia física ¿no? los dos metros uno cuánto ve a alguien que de pronto hace mucho tiempo no veía y más que hemos estado mucho tiempo confinados y poco a poco hemos ido saliendo claro, entonces, claro, el primer impulso de nosotros como latímonos, como cultura amable, solidaria como cultura cercana, cálida es tu abrazo, tu beso pero eso puede significar la vida para esa persona o su bienestar o salud para esa persona o otras personas de su familia o personas queridas entonces tenemos que dejar esta resistencia ojo, a el cambio tenemos que aceptar todo el cambio que ha traído esta pandemia al mundo entero el cambio tanto en términos de las normas de bioseguridad, la vestimenta ustedes saben que yo soy la mujer de los vestidos, ¿verdad? yo creo que ustedes como equipo pocas veces o quizás nunca me han visto en pantalón yo siempre estoy con vestido pero ¿qué pasa? los vestidos cortos, bueno, a la rodilla como yo los utilizo normalmente no son seguros entonces, ¿qué me ha tocado? comprar un par de vestidos largos ok, me gustan los vestidos pero usemos vestidos largos para salir porque entonces hay que mantener las normas entonces ajustarnos y buscarles el lado positivo y sopesar esa incomodidad versus la vida y el bienestar doctora dime concluya la idea, concluyala ok, que acá quería hacer un llamado muy especial a las autoridades Carolina decía, bueno, pero ¿qué tiene que hacer el Estado? ojo con algo las comisiones realmente deben de ser interdisciplinarias desde luego tienen que haber médicos desde luego tienen que haber epidemiólogos que orienten, ¿verdad? las acciones hasta donde hay que limitar la movilidad y tan ahí tienen que haber economistas para hablar cuál es el impacto cuánto tiempo podríamos sostener si volviéramos de nuevo al confinamiento entonces todas estas ayudas del Estado hacia la gente te pido yo siento que hemos dejado mucho de lado a nosotros los profesionales de las ciencias humanas y somos muy importantes ¿por qué? les voy a decir algo el diseño de las campañas no es solamente una persona que sepa hacer un comercial bonito y que sepa de producción de televisión y que sepa de publicidad ahí tiene que haber psicólogos ahí tiene que haber sociólogos ahí tiene que haber antropólogos que entiendan la cultura y la forma de pensar de la gente y que piensen cómo las campañas de concientización tienen que llegar a esas personas y no nos están integrando al Colegio Dominicano de Psicólogos no se le ha integrado lo suficiente y eso es parte de el poco impacto que han tenido o sea hay que darle cabida y acá también invito a las autoridades locales ¿verdad? a nuestro alcalde a nuestro gobernador a que integren realmente a todos los profesionales que pueden aportar para saber cuáles son las medidas los psicólogos son los que pueden diseñar también campañas que puedan ser más efectivas que le lleguen a la gente fue muy importante ahora sí dime Pollo sí un placer doctora verla explicando con tanta profesionalidad este tema en este caso de que nuevamente se vuelvan a cerrar algunas ciudades ¿qué impacto podría tener en los ciudadanos volver hacia atrás por la necesidad que se está dando de más contagios? pues bueno realmente el impacto no ha parado y en esto lo digo como terapeuta ¿verdad? por los casos que le llegan a uno y el ejercicio de la terapia comunitaria que la doctora Rosaura Gutiérrez por parte del Infodosu ha seguido realizando las terapias comunitarias de manera virtual ¿no? el tema de las ruedas sigue siendo el miedo sigue siendo la ansiedad es cierto que hay muchas personas que han salido y que no toman medidas ¿verdad? que no respetan el distanciamiento que ponen la mascarilla pero se la ponen aquí en el cuello ¿verdad? como de pañoleta diría yo pero si hay muchas otras personas que no han salido a la calle más de lo que ustedes creen o sea hay personas que todavía siguen en confinamiento porque recordemos que hay población mucho más vulnerable entonces hay personas que por su edad o bien sea su salud ¿verdad? si en general yo sé que mi salud es frágil es delicada pues poco voy a salir aunque me digan que sí que puedo salir que mantener el distanciamiento que la higiene que el tapabocas no hay muchas personas que todavía siguen en confinamiento entonces esto ha seguido bastante fuerte y los problemas que más hemos visto que han continuado son los de ansiedad y tenemos otro problema ahí Fulvio muy importante y esto hay que tenerlo en cuenta así como no tenemos lugares para poder internar a las personas que tienen el COVID per se no tenemos lugares para internar a las personas con fuertes problemas de salud mental no lo tenemos ¿sí? en términos privados acá tenemos un solo centro médico especializado aquí en nuestra provincia ¿cuál es? que gracias a Dios abrió hace como dos años que abrió el doctor con preserenidad y entonces tenemos una sola unidad de salud mental que además está pegadita y hace parte del San Vicente zona de riesgo o sea tenemos muchas personas con problemas de salud mental producto de la pandemia a tal nivel que necesitan internamiento pero no hay dinero para internarlos los seguros no lo cubren muchos de esos internamientos las diferencias son muy altas y el gobierno no está pensando eso en las medidas muy buena observación porque fíjese doctora yo escuchándola ciertamente que no hemos visto una participación activa de los psicólogos al lado de las comisiones o al lado de las medidas porque yo creo que muchos síntomas que de esa gente o óigame creo que no ha habido uno que no haya sido sintomático todos nosotros primero no conocemos bien porque no somos médicos ustedes tienen un poquito más de fluidez para convivir con la covidianidad que el pueblo común pero quien nos induce como inducir a tener una asertividad hacia la aceptación de la realidad y que uno pueda convivir sin tanto miedo porque hay gente que yo conozco que no ha salido jamás y todo lo hace desde la casa o se lo tienen que llevar eso a mí me preocupa como sociedad como parte de la sociedad pero nosotros podemos caer también un momento cuando vemos estas informaciones que nos están llegando del incremento del incremento que colapsó ¿cómo manejar eso? Ese es el punto ¿sabes? y acá quiero hacer una salvedad no es que el Colegio Dominicano de Psicólogos y en esto quiero reconocer la extraordinaria labor que está cumpliendo la actual directiva en cabeza del licenciado Amaury Rodríguez él se ha acercado ojo al Ministro de Salud Pública se ha acercado a las autoridades pero no se han escuchado muy de ladito entonces en este país hay profesionales no solamente de la psicología también tienen que unirse de sociología y antropología para diseñar campañas ojo que nos ayuden a esa adaptación de la covidianidad que se unan a esas comisiones y no lo hacemos uno yo creo que es parte de la ignorancia no saber bien cuál es el rol del psicólogo del sociólogo del antropólogo de los alcances que pueden tener de los grandes aportes que pueden tener bueno recuérdese recuérdese que nosotros tenemos una especie de resistencia a ir al psicólogo o al psiquiatra que creemos nos van a tirar de locos y no necesariamente sino que nos ayuden a la conducta que en cierto modo al miedo nos ayuden a la ansiedad nos ayuden a todo eso que el ser humano sufre y lo sufrimos muchas veces callados y nos automedicamos nosotros si y mira lo que algo que tú señalabas hace un rato es muy importante o sea no solamente hay que tener capacidad hospitalaria para las personas que tienen el virus sino para todas las otras personas que tienen situaciones de salud física o mental en este momento porque pensamos ok las personas que tienen el virus pero los otros las otras personas que también tienen sus situaciones de salud necesitan espacio dentro del sistema de salud entonces tú decías algo que es muy cierto llega un momento en que nos sugestionamos tengo una tos ya empiezo ay me duele me duele la garranda cuidados y esto entonces también el no manejar buenos temas de prevención en términos de salud mental hace que incluso el sistema de salud se sobrecargue más de la cuenta que incluso necesitemos más internamientos vuelvo e insisto en términos de psicología o sea de salud mental que los psiquiatras tengan que internar ahora mismo nosotros tenemos en consulta un gran volumen de personas que necesitan internamiento por cómo ha llegado sus niveles de ansiedad y no hay donde internarlos ni lugares en términos físicos y otros lugares ok se encuentran pero entonces la capacidad si hay una recesión como quieran los ingresos los seguros tienen una cobertura muy limitada de la salud mental entonces fíjate hacia dónde estamos llegando entonces también somatizamos tanto porque claro yo me auto verdad me estreso tanto me da tanto miedo la situación que entonces el diabético se le sube mal la glicemia se le descontrola el asmático el hipertenso todas las patologías se exacerban con el miedo con la ansiedad con la incertidumbre entonces si no estamos manejando esto hacia dónde vamos fíjate que una de las primeras políticas que crearon la mayoría de los países cuando se empezó poco a poco a salir del confinamiento fue animar a las personas a una hora de ejercicio físico al día saquen a los niños de tal horario tal horario si nos damos cuenta en todos los países acá no lo hacían y la importancia que tiene el ejercicio en términos de la salud física y mental en este momento es más trascendental que nunca es muy importante pero no ha habido campañas que lo incentiven yo particularmente casi no salgo pero salgo muy temprano en la mañana a hacer ejercicio por mi salud física y mi salud mental es absolutamente necesario entonces si el gobierno no prevé estas situaciones va a colapsar más el sistema vuelve insistimos en algo si la persona está muy estresada si la persona está muy ansiosa el sistema inmunológico se deprime si el sistema inmunológico se deprime queda vulnerable muy vulnerable no solamente al COVID a un montón de virus y a complicarse fácilmente entonces esto es muy importante adaptarnos a la COVID-anidad requiere un equipo interdisciplinario de profesionales no solamente médicos y economistas necesitamos más profesionales que pueden aportar a verdaderos diseños de promoción de la salud de intervención de la etapa tan delicada en la que estamos bien gracias doctora por importantes reflexiones y conocimientos lo debemos de tomar en cuenta esas recomendaciones incentivar al ejercicio ejercitarnos porque ayuda a lo mental ayuda a lo físico y ayuda al sistema inmunológico muchas gracias doctora Andrea Manjarres estuvo con nosotros comentando sobre la COVID-anidad una realidad de verdad y voy a recordarle la pregunta del día considera usted es necesario que autoridades reanuden el estado de emergencia en el país vamos a ver que nos dice la gente por ahí por el whatsapp Celeste Núñez de San Francisco dice muy